Ahora vamos a conocer la postura de la Unidad Nacional Azul y Blanco que este martes 3 de agosto desconoció las elecciones presidenciales. La miembro del Consejo Político Alexa Zamora explicó además cuál es la estrategia política y próximos pasos del bloque opositor coalición nacional del que forma parte y esto fue lo que dijo. Gracias Alexa por esta entrevista. La UNAP no reconoce desde ya el proceso electoral que culminará el 7 de noviembre. ¿Por qué? Este es un proceso que carece de cualquier atismo de legitimidad, no cumple con ningún tipo de parámetro vinculante ni en estándares nacionales ni en estándares internacionales necesarios para un proceso electoral que garantice el respeto de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Esto lo podemos ver por ejemplo a través de la reforma electoral regresiva y represiva que fue implementada por el régimen. Además de esto tenemos el actual encarcelamiento de siete precandidatos a la presidencia antes de iniciar el periodo de inscripciones sin mencionar la suspensión de la personería jurídica de partidos que demostraron que podían ser un vehículo para un proceso más amplio de elecciones. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, ya había señalado en el pasado que Nicaragua se encaminaba a una de las peores elecciones posibles y esto se ha consolidado y se ha materializado. Por tanto, nosotros no consideramos bajo ningún estándar o parámetro que los resultados de este proceso electoral de las elecciones del 7 de noviembre pueda ser un proceso legítimo o que incluso pueda de alguna manera respaldar o pueda dar como resultado que se respete la voluntad de la ciudadanía Nicaragua. Alexa, ¿pero qué implica desconocer la elección desde hoy? ¿Es este un llamado a la población sobre qué hacer o qué no hacer el día de la votación el 7 de noviembre? Más que un llamado a la población al no hacer, a hacer o no hacer, es decirle a la gente que no renuncie a su derecho de ejercer su derecho cívico a participar, pero que tenga en cuenta que independientemente de la decisión que usted como ciudadano tome, sea o no asistir a una urna, el régimen ya tiene sus propios resultados. El llamar al no reconocimiento de las elecciones sale de la falsa dicotomía entre llamar al voto o llamar al no voto. Nosotros como Unidad Nacional Azul y Blanco podríamos llamar a la gente a ejercer un voto masivo, a ir a las a un determinado candidato de su preferencia, independientemente de su idoneidad o no idoneidad. Pero nosotros estamos seguros que independientemente de esto, el régimen ya tiene listos sus resultados, en el cual quienes cuentan, perdón, los votos en la urna son aliados del régimen. Quienes auditan este proceso son aliados del régimen y la gente tendrá una vez más que tomar la decisión cuál va a ser la manifestación y el llamar al no voto es darle también argumentos a Ortega de decir que fue la oposición quien boicoteó el proceso. No es responsabilidad de la oposición el hecho de que estas elecciones no sean un cauce legítimo y un cauce verdadero para darle a la ciudadanía la oportunidad de elegir mediante un proceso electoral quienes van a ser las autoridades que van a encabezar en este país en un verdadero proceso de transición democrática. Nosotros hablamos de salir de esa dinámica de llamar o no llamar a votar. Nosotros decimos, estas elecciones ya están diseñadas independientemente de que la gente tenga o no la voluntad de salir a ejercer su voto. Pero ¿cuál es la estrategia política de la UNAP y de la coalición al desconocer el proceso desde hoy contraria a la del otro bloque opositor, ACPOREL, que dice que va a la elección para no dejarle el camino fácil a Ortega en su reelección? Ellos dicen además que ir al proceso significa ir denunciando todas las irregularidades que vayan sucediendo hasta el 7 de noviembre. ¿Cuál es la estrategia o la proposición de ustedes? Sí, nosotros en primero no consideramos que sea necesario participar del proceso electoral a través de una postulación para poder hacer un proceso de auditoría y denuncia. Nosotros como Unidad Nacional Azul y Blanco y como Coalición Nacional hemos venido documentando, denunciando y posicionando esta demanda y evidenciando estas violaciones a los derechos humanos y a los derechos políticos de la sociedad nicaragüense ante la comunidad internacional. Por eso incluso cuando estuvo el proceso de verificación nosotros hemos instado a las personas que participen como ciudadanos, ejerzan su derecho como ciudadanos a ser parte de un proceso. Es necesario hacer una denuncia, pero también hay que pensar en cuáles son los resultados de una participación directa de los espacios que se hacen llamar de oposición en este proceso electoral en el que ni siquiera se le dio la oportunidad de tener un proceso abierto para poder seleccionar su precandidatura. No podemos obviar que varias de estas personas que se encuentran en plaza el día de hoy también formaban parte de estos espacios. No es el objetivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco promover unas elecciones a toda costa. El objetivo fundacional de la Unidad Nacional Azul y Blanco y su principal objetivo es salir del régimen. Estas elecciones no cuentan en ninguna circunstancia con las características necesarias para decir que van a dar como resultado la salida del régimen. Parte de nuestra estrategia es precisamente hacer consciente a la comunidad internacional que pese que algunos espacios que se autodenominan de oposición van a ser parte del mismo, nosotros reconocemos que las actuales condiciones tal cual están configuradas independientemente de esta participación no garantiza en ninguna circunstancia que se respete la voluntad del pueblo. La candidata a la vicepresidencia de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Berenice Quesada, fue hoy acusada e inhibida por el régimen. ¿Qué alternativas le quedan a la oposición ante esta escalada, estas acusaciones y estas detenciones políticas que no cesan? Cualquier persona que represente o que el régimen presienta que puede ser una potencial amenaza, por muy mínima que sea, escuchas las declaraciones de Berenice y bajo ninguna circunstancia fueron reaccionarias ni fuertes, fueron apenas una expresión lo que la joven dijo y dio como resultado pues que el día de ayer fuera acusada injustamente por institucional violencia. Eso evidencia una vez más que en este país no existe ninguna condición, incluso para quienes se encuentran legalmente acreditados para participar dentro de un proceso electoral. El régimen no va a tener reparo para encarcelar, inhibir, perseguir y boicotear a cualquiera que ellos piensen, que incluso puede ser una pequeña muestra de un contrapeso para ellos. ¿Existe una separación definitiva con el otro bloque opositor de Alianza Ciudadanos por la Libertad? ¿Qué tendría que pasar para que exista un acercamiento entre las posturas de ambos bloques? Yo creo que todo se trata de voluntad política y de prioridades. Nuestro objetivo primordial, nuestra prioridad no es participar en una elección. Creo que en este sentido hemos tenido un distanciamiento significativo dado que aparentemente, porque lamentablemente nunca hubo un cauce de diálogo por más intentos de acercamiento que se hicieron, nuestras prioridades son diferentes. O al menos nuestra estrategia, ya que ellos dicen que participan en este proceso para evidenciar el fraude. Nosotros decimos, no es necesario participar mediante una postulación en este proceso para documentar y denunciar un fraude. Yo creo que es necesario que si este otro bloque de oposición sigue pensando que su prioridad es realmente salir del régimen, es hora de tener estos acercamientos. Nosotros siempre dijimos, Comunidad Nacional Azul y Blanco, y como coalición, de que nuestra prioridad era lograr constituir un bloque de oposición unificado que ofreciera una alternativa verdaderamente democrática a la salida de la crisis sociopolítica y de la dictadura, y a todas luces este proceso electoral no lo es. ¿Es posible en este momento cambiar la correlación de fuerzas que existen en el país? ¿Cómo puede la oposición colocarse en una postura en la que pueda presionar al régimen para lograr libertad, para lograr democracia, sobre todo en este contexto en particular en donde han arreciado los arrestos y las detenciones políticas? Hay una complejidad que no podemos obviar y es el hecho de que el régimen de Ortega y Murillo han tenido éxito en instaurar un estado de sitio y de terror en contra de la población nicaragüense. Yo no tengo dudas al respecto de que la gente quisiera estarse manifestando en las calles, ejerciendo protesta cívica, cuando cosas tan inocuas como pegar stickers, como que te agarren pegando stickers, puede significar una detención con una condena prefabricada. Pero siguen habiendo pequeños actos de resistencia que la ciudadanía nicaragüense sigue llevando a cabo cuando denuncian en sus redes sociales, cuando se abstiene de participar en actividades masivas convocadas por el régimen, cuando de manera a veces silenciosa manifiesta su rechazo. Nosotros entendemos como oposición que es complejo llevar a cabo ciertas acciones mucho más visibles desde lo interno del país, pero también hacemos un llamado a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que se encuentran en la diáspora, que se encuentran en el exilio, a que no bajen la guardia. Nosotros reconocemos la importante labor que esta gente ha jugado para la denuncia internacional. Esto no se trata solamente de los liderazgos políticos visibles, no se trata de todos aquellos nicaragüenses que han hecho su esfuerzo para recibir a sus hermanos allá, pero también para seguir denunciando para que Nicaragua y su demanda no salga de la agenda internacional. Esa es una ruta clara a trazar, porque tenemos que ser insistentes y consistentes. Y también hacer un llamado a los diferentes actores de este país, inclusive a la empresa privada, que ha afectado sus intereses con el recrudecimiento de esta crisis sociopolítica. En Nicaragua no va a haber crecimiento económico, en Nicaragua no van a haber inversiones, en Nicaragua no va a haber estabilidad para los ciudadanos y mucho menos para los empresarios en las actuales condiciones y mucho menos si Ortega se perpetúa en el poder. Alexa, ¿qué ha sucedido con la coalición nacional? ¿Existe todavía? ¿Cuáles son los integrantes que quedan? ¿Qué pasó con el PRD? ¿Cómo están ahora configurados? Actualmente la coalición nacional está en un proceso de reajuste de su dinámica. El PRD ya no es parte de la coalición nacional. Ellos expresaron su voluntad, luego de haber sido retirada su personería jurídica, de no pertenecer más al espacio, al igual que ya también fue suspendido por las acciones del señor Brooklyn Rivera en franco colaboracionismo con el régimen de Ortega y Morillo. Actualmente la coalición nacional está conformada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, ACUM, UNITE, Movimiento Campesino, Unidad Sindical Magisterial, organizaciones de la de ángora y el exilio y el GREX. Ha cambiado un poco la dinámica de trabajo. La coalición nacional, de la cual todavía la Unidad Nacional es miembro, va a posicionarse también de cara a este proceso electoral en los próximos días y reconoce la necesidad de cambiar a una nueva dinámica de trabajo y de desconocer este proceso electoral por viciado y legítimo y por no respetar o no ser una opción viable para la salida de la crisis sociopolítica de este país. Hablabas de prioridades, la prioridad del otro bloque opositor de ir a la elección, por lo menos hasta hoy. ¿Cuál es entonces la prioridad de la UNAM? Además de desconocer el proceso electoral, ¿cuál es la prioridad y cuál es la acción a llevar a cabo? ¿Cuál es el siguiente paso? Primero, haciendo este llamado al desconocimiento de este proceso electoral por no cumplir con ninguna de estas condiciones. Trabajamos de la mano con la comunidad internacional para poder activar todos los mecanismos y las acciones de seguimiento para que el Estado de Nicaragua cumpla los compromisos internacionales vinculados a la materia de democracia y derechos humanos. Esto pasa por una estrategia de denuncia, una estrategia de seguimiento, de documentación y por ejemplo, de poner en práctica, perdón, o poner en marcha los mecanismos correspondientes por parte de la Organización de Estados Americanos, otros organismos multilaterales y diferentes estados de la región. ¿El plan entonces es esperar a noviembre, desconocer nuevamente la elección y los resultados y llamar a una nueva elección? Esto es un trabajo que no empieza el 7 de noviembre. Vos no puedes participar en una elección y aparecerte el 7 de noviembre, el 8 de noviembre, que estén dando los resultados, decir, no me gustó el resultado, entonces no lo reconozco. Tienes que evidenciar todas las razones por las cuales este proceso está viciado. Dicen la UNAB, pero hasta último momento, como ya no pueden poner candidatos para decir que no reconoce las elecciones, no la Unidad Nacional Azul y Blanco, incluso cuando estaba llevando su proceso de elecciones internas, no dejó en ningún momento de señalar todas las arbitrariedades cometidas por el régimen en contra del proceso. No nos olvidemos que hubo un posicionamiento y un pronunciamiento por parte de todos los precandidatos, casi que el día de hoy están presos, en contra de la reforma electoral, por ejemplo, de la ley 1055, de la ley de ciberdelito. Es decir, que esta es una denuncia que se hace hasta el día de hoy y en un proceso que se inicia el día de hoy es falso, pero tampoco podemos esperar hasta el 7 de noviembre. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!